¿Rodrigo Cachero le deseó lo peor a Dianés y a Augusto Bravo? ¡Ay, amigos, este chismecito está tremendo! A Dianés rompió el silencio y está sacando varios trapitos al sol a raíz de su boda con Augusto, el empresario con quien le puso el cuerno a Rodrigo hace un año. Recientemente, a Dianés reveló en el programa Venga la Alegría que su exmarido deseó que le vaya mal a ella y a Augusto, así como lo oyen. Y es que a Cachero no le cayó nada en gracia que su ex se quisiera casar con quien le fue infiel. Yo creo que al principio sí fue algo muy detonante. Fue algo muy difícil. Sí, en un principio, Rodrigo estaba muy enojado. Sí, en un principio quería que nos fuera mal. A Dianés Hernández. Rodrigo recapacitó después y buscó a Dianés para hacer las paces y llevar la fiesta en paz, sobre todo por el bien de los dos hijos que tienen en común. Hace un tiempo, él, Rodrigo, me buscó para hablar. Sin hablar de qué pasó, me dice, yo entiendo que pasó esto, esto y esto, y estabas dolida por esto y esto. No vamos a caer en eso. Tú y yo vamos a ser equipo toda la vida, porque tenemos dos hijos que nos necesitan. A Dianés Hernández. Así es, amigos. A Rodrigo no le quedó de otra que a Pechugar. Bueno, no solo a él. Larisa Mendizábal, expareja de Augusto, también tuvo que asimilar la infidelidad y la ruptura. Así las cosas. En otra entrevista para Venga la Alegría, Rodrigo reaccionó a la boda polémica entre A Dianés y Augusto. ¿Aún está resentido? Pues, ¿qué te digo? Bien, bien. De alguna manera, A Dianés ya me había dicho que se iban a ir a vivir juntos. Ya rentan un departamento juntos. Mis hijos, creo que, tienen una buena relación con ellos. Ahora me avisó que se iban a Quintana Roo a casarse. Les deseo que les vaya muy bien. Rodrigo Cachero. Cachero confesó que aún está en un proceso de sanación. Fue a terapia y platicó con sus seres queridos. Y ha tratado de ocuparse en algo, aunque no tenga ganas de hacer nada. ¿Quién de plano no quiere saber nada de A Dianés? Es Larisa Mendizábal. Ella nos contó en exclusiva que la prefiere de lejitos. ¿Qué opinan de esto? No cabe duda de que este truene doble y la boda siguen dando de qué hablar.